Me encuentro en ese momento con la señora Elizabeth Paredes, ella es jefe comercial de la empresa FIAGMA. Bienvenida Elizabeth. Muchas gracias, bienvenida también. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Es la primera vez que participas en el seminario de Blueberries Consulting? No, ya tenemos varios años participando en FIAGMA, como FIAGMA, creo que ya es nuestro cuarto o quinto año. Tenemos mucha experiencia en lo que es arándano con nuestros empaques. ¿Cuál vendría a ser la oferta principal de su empresa para el mundo del arándano? El embalaje AM de poliamida de la marca Xten, directo de Israel, que ya tenemos más de 13 años de experiencia en el mercado del agro y en el arándano desde que empezó. Tenemos un empaque de atmósfera modificada que llega a China, que es el destino más difícil, pero llegamos con muy buenos resultados. Tanto así que son muchas las empresas que trabajan con nosotros del norte al sur, con 27 máquinas Flowpack, que es nuestro empaque primordial que tenemos. Precisamente, ¿cuál de sus productos es el que ha tenido la mayor acogida entre los productores peruanos? Estamos en la bolsa Xten, de atmósfera modificada, para arándano. Es el mayor producto que tenemos. ¿Cuáles vendrían a ser las bondades de ese producto? Que te da una fruta más firme, mejor calidad, menos deshidratación. Llegamos a destinos como China, donde otros empaques se deshidratan más o que tienen pudrición y en nosotros no. Estamos ahora con cerca de 30 millones de cajas vendidas en todo el Perú, así que tenemos mucho éxito con esto. Excelente, muchísimas gracias Elizabeth Paredes, ella es jefa del área comercial de la empresa Fianma.